Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de María Rojas, una mujer que a su avanzada edad conoció a su Salvador de manera personal, quien le entregó sanidad a su vida. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, el origen de todo. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org barra Escuela Bíblica. Te haremos llegar gratuitamente ese material gracias a las donaciones que realizan nuestros Ángeles de Esperanza. Así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Bienvenidos. Nunca es tarde para decidir por Jesús públicamente mediante el bautismo. Hoy tenemos una protagonista maravillosa, ella es chilena, se llama María, y ella está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante, querida María, bienvenida. Qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Estoy bien. Estoy acá para contestar sus preguntas. De acuerdo a lo que yo fui o era y estoy ahora después de haber conocido a mi Dios. Amén, amén. Qué lindo, querida María. Primeramente agradecerte por estar aquí porque es de valientes y hablar de Jesús, hablar del Señor quien nos motiva, nos alienta, nos sustenta, nos renueva. Lo es totalmente todo. Y yo quiero que me cuentes, querida María, antes de entrar a fondo en tu historia, sé antes, sé después, dónde vives, con quién vives, cómo se llaman tus hijos, cuántos nietos tienes. Bueno, queremos conocerte. Sí, bueno, yo vivo en Conbarbalá, en la cuarta región de Boquimbo la Serena. Vivo con uno de mis hijos, porque tengo dos solamente, tuve dos. Vivo con mi hijo, él se llama Francisco Javier. Mi hija, que es la mayor, vive en Iquique, que es donde me encuentro ahora en este momento. Excelente, ahí, bueno, el cuidado de sus hijos, disfrutando allí de Iquique también. Bueno, que Dios la bendiga mucho allí junto a sus hijos, su familia. Me alegra mucho que en el Señor ya esté un poco mejor, de su salud, que Dios siga guiando. Y bueno, ahí nos vamos a enterar un poquito más de detalles con respecto a usted y lo que Dios ha hecho en su vida. Querida María, yo quiero que me cuente usted cómo conoció del Señor. Tengo entendido que siempre de niña creyó en Él. Cuéntenos cómo fue, querida María. Mi mamita no la conocí, falleció cuando yo era muy chica, muy pequeña todavía. Tenía muy poco tiempo, tenía como cuatro años cuando falleció mi mamita, así que no me acuerdo mucho de ella. Después de ahí me quedé con mis hermanos mayores. Mis hermanos tuvieron un tiempo nomás con nosotros, con los más pequeños, pues éramos siete hermanos. Me quedé con mis hermanos mayores. Y mi papá que trabajaba para el lado de la cordillera, una parte que se llama Quebrada del Agua, cerca de un sector que se llama Tulaüen. Y entonces mis hermanos, como les digo, los mayores de los siete que éramos, fueron emigrándose, fueron yendo de la casa. Al final quedamos los tres menores nomás de nueve, siete y tres años, cuatro años. Casi tenía mi hermanito el menor. Y mi papá iba al campo a trabajar, a dejar sembrado, nosotros cuidábamos. Y él, cuando él nos aconsejó, fue a hablar con nosotros, que él tenía que irse, no podía quedarse, porque trabajaba para esos lados. Nos enseñó que para comer hay que trabajar y hay que ser honrado, hay que andar siempre con la frente en alto, porque el que camina con la cabeza gacha es para esconder el rostro, para que no lo reconozcan, porque hace maldad, porque roba, porque comete crímenes. Así que siempre nos enseñó a andar con la frente en alto y nunca tomar cosas que no eran de nuestra casa, que no eran de nosotros. Si había algo tirado, que teníamos que entregarlo ahí en la casa y decirle, mi hijo estaba acá. Yo veo en tu historia, hasta aquí este punto, perdón, te interrumpo, querida María, de tu niñez, mucha humildad, mucho amor, pese a las carencias que tenías, siempre de la mano del Señor pidiendo guía, cuidado, creyendo en Él también, sostenida por Él y con las enseñanzas que tu padre podía entregar en ese momento, las herramientas, los alimentos. Lamentablemente el enemigo está latente en esa tierra y la maldad está presente, pero sin embargo se ve la bondad de Dios también en sus cuidados, en cómo, bueno, a ti María junto a tus hermanitos en ese momento los cuidó, los guió a pesar de todo, con los vecinos también, tú dices allí nos acogían mucho y eso vale oro, eso... Que siempre Él dijo, necesiten algo, si tienen miedo, pídenle a Dios que los cuide, que esté con ustedes. Él nos inculcó a nosotros siempre que teníamos que pedir a Dios cuando estuviéramos preocupados, tuviéramos miedo. Entonces desde ahí yo siempre he creído en Dios, siempre tuve la fe. Eso es hermoso. Y yo quiero que vayamos a un punto de la historia, querida María, donde ya tu casada con tu esposo, ya en el matrimonio, sucedió algo de visitas, no sé allí cómo era tu relación con el Señor y cuando el Señor te dijo anda y habla con ellos, conversa con ellos, bueno, cuéntanos allí para que nuestros amigos entiendan lo que sucedió también. Y yo como era como reacia de atenderlo por lo mismo, porque me hablaban de Dios y cosas así, y yo decía, sí, yo creo en Dios, yo creo en Él, sé que existe, que para mí un solo punto que es Dios. Entonces en esa oportunidad me dijeron que sí tenía esposo y todo eso, y yo le dije, sí, entonces yo le dije, mire, voy a llamar a mi esposo para que converse con ustedes. Andaban, ellos eran un post, que vendían libros, libros de medicina. Entonces yo fui a buscar a mi esposo porque a él le gustaba comprar esas cosas, libros de medicina. Y ya los fui a buscar, no quería ir, me dijo, pero atiéndelos tú, María. Yo le dije, no, yo quiero que vayas tú porque, ah, yo no, no quiero. Bueno, fue mi esposo y ya los atendió, los hizo pasar, todos, y se pusieron a conversar ahí. Y, bueno, yo tenía mis nietos, uno de mis nietos chicos, y yo le dije, me dijo, venga, me dijo la hermana, venga a conversar con nosotros, como sea. Yo le dije, no, es que tengo que ir a ver mis niños, le dije, yo tengo niños chicos, tengo que verlos, ya voy a verlos. Y me fui, lo dejé con mi esposo. Y bueno, pasó esa vez. Después siguieron viniendo a mi casa y mi esposo los atendía, yo no los atendía. Cuando llegaba, yo le decía a Carlos, llegaron, llegó a un matrimonio. Y así que él iba a atenderlo. Pero yo empecé la curiosidad y empecé a acercarme de a poco. Primero, en una parte, después, hasta que llegué al living donde me paré en la puerta. Y la hermenita me decía, pero venga a sentarse, venga a sentarse aquí con nosotros para que conversemos. Y yo le decía, no, es que igual de aquí estoy mirando a los hermenitos. Y bueno, ya después mi esposo empezó a ir a la iglesia. Yo me levantaba temprano todos los días, darle desayuno los días sábados. Y él iba a la iglesia. Y un día yo empecé a sentir la curiosidad. Y un día me levanté en la mañana, como todos los sábados. Me levanté, me preparé el desayuno, vine a la ducha, me cambié ropa. Y ella ya terminó de tomar desayuno, yo rapidito, me hice todo. Y cuando se iba, le dije, espérame. Y me dijo, ¿para dónde vas? Me dijo. Yo le dije, ah, me dijo, vas a comprarme. No, le dije, yo voy a la iglesia. ¿Qué? Me dijo, se sorprendió. Y voy a la iglesia, no puedo. Sí, por supuesto. Y dijo, vamos. Y nos fuimos. Y de ahí para adelante, yo empecé a asistir. Y donde voy, donde quiera que esté, yo busco mi casa. Llamo yo. Mi casa busco la iglesia dentista. Para quienes recién están conociendo el término de colportaje, como bien dijo allí María, son vendedores de literatura cristiana, de salud. Y bueno, son ángeles también, de alguna forma. Entonces, exacto, esos ángeles llegaron a la casita de María, este matrimonio, y empezaron a asistir constantemente. Solo que María era un poquito reacia, pero Jesús le decía al Espíritu Santo, anda a hablar con ellos. Y de a poquito ya escuchaba de lejos lo que decían, el estilo de salud, de la Biblia, de Dios, de la oración, de Jesús. Yo creo que tantas cosas que empezaste tú a conocer y a decir, guau, qué lindo, a impactar. Y bueno, tu esposito, que también estaba dispuesto, y me imagino esa felicidad. Justo antes de que tú tomaras esa decisión, en la noche, orando tú con Dios, le hablaste, le dijiste a Dios que querías ir a la iglesia. Y bueno, ver cómo Dios allí al otro día te motiva. Relátanos, María, sí. Yo, cuando la hermanita leyó, dijo yo una invitación para bautizarse, si hay alguien que quiera bautizarse, para anotarlo, para enviarlo a antepadre. Y yo levanté la mano así, con un resorte, rápidamente, levanté inmediatamente la mano, fue la única que levantó la mano en ese momento. Y me dice, hermanita, usted se quiere bautizarse. Me sorprendió ella, porque si tenía tan poco tiempo. Y yo le dije, sí, sí, hermanita, yo quiero bautizar. Así que ya me dijo, ¿estás segura? Sí, sí, hermanita, estoy segura. Es lo que quiero. Y me inscribió, pues, me anotó, después cuando llegaba a nuestro hogar con mi esposo, me preguntaba, y le dice, María, si tú te inscribiste, te voy a bautizar. Sí, pero cómo, me dijo, tú no estás preparada, tienes tan poco tiempo que estás yendo a la iglesia. Para bautizarse hay que prepararse. Yo le dije, no, yo me quiero bautizar ahora porque yo sola no puedo prepararme. No puedo. Yo sé que tengo muchas, así le dije, tengo muchas trancas en mi vida, y yo sola no puedo. Entonces yo espero que Dios me ayude. Pero María me dijo, no te entiendo a ti. Dios me entiende. Yo creo en Dios, y yo sé que Él me está llamando por algo. Él me va. Y yo estaba muy enferma en esos tiempos. Yo tenía astroces en mi columna, en mi cadera, mis brazos derechos. Estaba muy mal. Yo en las noches ya no dormía. Dormía dos horas ya en la madrugada cuando ella me vencía el sueño, no sé, porque no podía estar acostada. Yo tengo en mi casa mucha escala, que siempre también le decía a mi esposo, pero ¿por qué hacer pura escala? ¿Por qué no dejan una parte directa, directa de repente cuando seamos adultos, más adultos, a lo mejor a nadie alguno va a necesitar sillas de ruedas? Y yo siempre pensaba, yo tenía mucho miedo a usar sillas de ruedas. Yo tenía ese temor. Yo pensaba que yo iba a andar en sillas de ruedas muy pronto, porque ya no podía estar acostada. En el tiempo de invierno, me levantaba, me iba al living para no molestar, porque como no podía estar acostada, me movía mucho, me levantaba en la noche y me acostaba en el sillón. Ahí no me acostaba, sino que me sentaba, porque acostaba casi no podía estar. Llevaba una casa, y ahí me mantenía y me quedaba dormir en la mañana. Muchas veces él se enojaba conmigo, porque decía que yo no quería dormir con él, y que toda la noche me levantaba, y que no me acostaba en la cama. Yo decía, Carlos, no es porque no puedo, no es porque no quiero estar contigo. Y se enojaba, teníamos problemas por eso, porque yo no me acostaba. En el verano me levantaba, en el tiempo de verano, y estuve muchos años enferma, así muy mal, cada vez iba peor. Entonces, me levantaba, me iba, tengo un sitio más o menos grande, tenía una higuera, y me iba a sentar, había una piedra ahí, debajo de la higuera, y me sentaba, a llorar. Y yo lloraba, lloraba mucho, porque yo estaba enferma, me sentía mal. Entonces, cuando yo entré a la iglesia, estaba así, muy enferma, y cuando yo me anoté para bautizarnos, fue por eso también, porque yo quería bautizarnos, porque yo quería estar limpias en las manos de Dios, y la única manera para mí era que Él me ayudara, que yo sabía que Él me iba a ayudar, porque Él era mi padre, era mi criador, ya cada vez yo lo iba conociendo más, me iba entregando más en su mano. Amén. ¿Y qué pasó después? Bueno, después me bauticé, cuando llegó el momento, y yo siempre, en mi mente, yo decía yo, cuando me bauticé, quiero bautizar igual que Jesús, en el río. Y mi región es súper seca, casi, a veces no llueve, por ejemplo, ahora este año recién cayó una garuga, no hace mucho, entonces estaba seco el río, no había agua en el río, en el río de Montepatria, tampoco que sea un río grande, que siempre tiene agua, eran muchos años de sequedad que tenían. Y cuando mi marido me dijo, María, pero si tú decís que te quería bautizar en el río, igual que Jesús, ¿y en qué te voy a bautizar? hay pura piedra y arena en el río, me decía, me decía, no importa, pero yo me voy a bautizar, Dios sabrá cómo me va a dar mi bautismo. Y no llovió en marzo, cayó una lluvia grande, bajaron todos los ríos, quedó agua, mucha agua en los ríos. Y yo feliz, yo le di gracias a Dios, porque me estaba dando lo que yo necesitaba, el agua, el agua en el río, porque yo así quería bautizar. Y en abril eran los bautismos, la cosa es que cuando nos fuimos a Montepatria, había agua en todos los ríos. Entonces, yo era feliz, yo me sentía muy feliz, que el Ejército sabe, Señor, yo soy friolenta, tengo mucho frío, pero yo me voy a bautizar, y quiero que, y pido, Señor, que el agua no esté tan helada, que el agua esté rica para bautizarme. Y tiritaba de frío, yo era muy, soy friolenta. Entonces, y ahí me fui nomás, tranquila, confiada. Llegué al río, ya estaba mucha, toda la gente que, mis hermanos que estaban ahí, los que se iban a bautizar, y los hermanos que asistían a la iglesia. Y yo ya, yo ya sentía, yo ya me sentía en el agua, yo ya sentía esa, esa gana de, teníamos muchas ganas de estar en el agua. Porque antes de, también habíamos ido, antes de que llegara la nueva, la invitación, yo había ido a Montepatria, y cuando estaban ahí bautizando, yo ya me sacaba los zapatos para meterme al agua, para bautizarme, que me bautizara el pastor, antes de eso, mucho antes. Entonces, yo lo único que quería era eso. Y ahora yo dije, ahora sí, me voy a bautizar, en esos momentos, y ahora sí que ya no tengo que sacarme los zapatos, para meterme al agua, porque ya iba preparada. Y bueno, en el momento cuando me, me tocó, me tocó de las primeras, meterme al agua, el agua estaba rica, no estaba helada, no sentí frío, no sentí nada, nada, nada. Solamente cuando me sumergió el pastor en el agua, yo, yo sentía una felicidad que no se la, no sé, nadie creo que, la sintió, la ha sentido quizás, a lo mejor muchos, han sentido lo mismo que yo en estos momentos. Salí del agua, después que me bautizaron, me bautizó el pastor, salí del agua y me paré afuera de, en la orilla, en el río, ya mojado, todo, pero yo feliz, yo feliz, yo era la mujer más feliz del mundo, yo sentía una felicidad muy profunda en mí. creo que nunca nadie en mi identidad nos había detallado con tanto amor, con tanta precisión, ese momento tan personal, pero tan público como lo es el bautismo, como lo fue para ti, como significó, porque ya tenías mucha edad, ya no fue a los 22, 23, 30, ya tenías más de 60 años, pero Dios allí, contigo, por eso dije al principio del capítulo, nunca es tarde para decidir por Jesús mediante el bautismo, y que lo hayas detallado con tanta ternura, con tanto gozo, con tanto recuerdo lindo que te trae ese momento, me alegra muchísimo, y quiero destacarles ya a nuestros amigos, mencionar que claro, después del bautismo de María, su artrosis comenzó a disminuir notablemente, hubo gozo, alegría, y Dios empezó a sanarte poco a poco, yo quiero agradecerte María por tu tiempo, primeramente por haber estado aquí en identidad, y quiero invitarte para que dejes un llamado 30 segunditos, a las personas que están viendo, escuchando el programa, que les dirías a partir de lo que el Señor te permitió vivir, y de hoy cómo estás. Todas nuestras necesidades, Él las conoce, pero nosotros tenemos que pedirlas, porque si nosotros no las pedimos, yo creo que más tarda en llegar lo que nosotros queremos, cómo queremos estar, cómo queremos que vayan otras personas, que se entreguen, entonces yo les pido que se entreguen solamente, que sigan lo que Dios aún no le va dando, porque Dios da cosas buenas, y le pone, para eso está nuestro Espíritu Santo con nosotros aún, que le pida por intermedio del Espíritu Santo, todo lo que nosotros necesitamos, yo de hecho, en mi familia soy la única, y a mi familia siempre les estoy diciendo, desde ahora, no hace mucho me operaron, yo me entregué a Dios ahí, yo le dije, este es mi médico, en mi cirujano Señor, en sus manos estoy, me operaron, un día al otro día me dieron de alta, y yo ahí quedé, ahora me siento bien, estoy muy bien, porque siempre lo hago en las manos, todo lo que yo pido, y quiero, le pido a mi Dios, que Él esté conmigo, y que nunca me suelte de su manita santa, porque yo siento miedo de perderme, y porque estoy muy bien con Él, y todo lo que yo necesito, Él me lo da, la vida y salud, yo estoy bien ahora, imagínense, tengo 74 años, y yo todavía, voy tan rápido que camina, yo le digo, estoy muy lenta ahora, pero, por eso, cuando yo en esa oportunidad, me bauticé, yo no me di cuenta, cuando me estrené, yo no me di cuenta, más que un día voy, bajando, porque en mi casa, tenía escalas, para bajar a mi cocina, todo, y subir al comedor, tenía escalas, y siempre, tenía que ir, con una mano, prácticamente sujetando las cosas, y de repente, me doy cuenta, que yo andaba, con mis dos manos, y bajaba casi trotando, corriendo casi, la escalera, y subía, y cuando subo, le digo a mi esposa, Carlos, te has dado cuenta, algo, dijo, no, que te pasa, y le dije, hoy, que no te das cuenta, que yo, no me quejo, duermo toda la noche, y eso, le dije, y yo, he ido pensando, y sintiendo, estoy bien, estoy bien, no me duele nada, uy, sí, verdad, mi viejo, él, no me había dado cuenta, ni yo, le dije, ahora que voy bajando, y bajé, casi corriendo a la escalera, y subí rapidito, y ahí, estoy bien, estoy bien, me dieron deseo, de tirar las cosas, de alegría, y decirle a Dios, gracias, gracias, Señor, porque él, nos da la vida, y él nos da la salud, amén, yo quiero agradecerte, querida María, por tu tiempo, por la exposición, por ese mensaje final, tan hermoso, que nos invita, a confiar en Dios, a tener fe, a clamar a él, nuestras necesidades, nuestras luchas, nuestras enfermedades, porque el Señor, conoce, todos los que necesitamos, todas nuestras dolencias, solo él, desea que, recurramos, en pos de él, en oración, y él, pueda obrar, en nuestra vida, que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga, nos vemos en un próximo capítulo, aquí en Identidad, y también te dejo la invitación, para que continúes, en la sintonía, de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. de Nuevo Tiempo, de Nuevo Tiempo, Gracias por ver el video